Música 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 Al que me acaban de nominar, estaba aquí muy nervioso y ahora mismo no sé hablar en inglés Música 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 Cuando tú sientes el nombre de que te dicen que estar con tus compañeros rodeados en círculo y la emoción de que te transmiten unos a otros con que una vez está nominado, ellos sienten que uno de ellos está nominado es especial para todos, al final es una beca y es algo especial que alguien que haya estado contigo sea nominado y de esa forma Música Muchas gracias por todos los entrenamientos, gracias por enseñarme todo lo que no sabía y eso por el esfuerzo de ellos de levantarse a esas horas de la mañana solo para entrenarnos a nosotros. Yo llevo una semana solo aquí comparado con estos chavales que llevan dos semanas y en una semana me han tratado espectacular, que si de Bilbao, que si de Valencia, todos unidos y en una semana he hecho mejores amistades que algunas que tengo de clase o cosas así y la verdad es que son todos unos chavales fenomenales y dentro del campo y fuera muy buenas personas. Es un campus espectacular, tanto como las condiciones de los campos de fútbol, las habitaciones, la comida, toda la cocina, está todo muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Están llegando a los reconocimientos de su trabajo duro para el tiempo de la educación internacional. Esto es un momento realmente fantástico para los coaches de la curva de JPM dissélios a los juzgaros. Los monitores tienen que reconocer a los niños. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.